Soy camionero Me gusta andar viajando Siempre en la ruta Paraz con mi destino Allá en mi hogar Me espera mi familia Mi linda esposa Y mis hijos queridos Siempre me acuerdo De cosas muy bonitas Que yo he pasado Estando allá en mi casa El compartir Un rato con mis hijos Retando al perro Y tomándome un trago Soy camionero Recorro mi país Y de repente También el extranjero En mi litera Traigo un bello retrato De mi familia Que siempre extraño Tanto Soy camionero Con mi destino Allá en mi hogar Me espera mi familia Mi linda esposa Y mis hijos queridos Y aunque si compadre Y aunque si compadre Siempre me acuerdo De cosas muy bonitas Que yo he pasado Que yo he pasado Estando allá en mi casa El compartir El compartir Un rato con mis hijos Retando al perro Y tomándome un trago Soy camionero Soy camionero Recorro mi país Y de repente También el extranjero Mi litera Traigo un bello retrato De mi familia Que siempre extraño Tanto